Seguramente si llevas tiempo trabajando con Laravel, pues habrás trabajado con muchos modelos en Eloquent y sabrás que conforme nuestra aplicación va creciendo, pues estos modelos a veces se hacen inmantenibles y llegan a tener cientos de líneas de código y esto dificulta mucho nuestra aplicación para poder gestionar, para poder mantener, para poder escalar, ya no sabemos qué hace un método, qué hace otro, etc. Bien, entonces el problema que intentamos solucionar en este vídeo es cómo hacer que nuestros modelos de Eloquent no sean tan grandes, poder reducir su tamaño para simplificarlo en diferentes clases como podría ser el caso que nosotros vamos a ver. Bien, para esto en Laravel, trabajando con Eloquent, tenemos lo que se conocen como Builders. Los Builders son clases que nos permiten gestionar cierta parte de la lógica de nuestros modelos Laravel de forma aislada. En lugar de pasar toda la lógica a nuestros modelos, como pueden ser acciones que queramos ejecutar contra un modelo concreto o directamente Scopes para poder filtrar la información, podemos generar Builders y esos Builders los podemos utilizar directamente con una nueva instancia en el Builder de Eloquent de nuestro modelo. Bien, lo vas a entender mucho mejor con un ejemplo, así que de momento todo suena un poco abstracto, ya lo sé, pero es para que entendamos un poco de qué trata este vídeo. Resolver el problema de que nuestros modelos Laravel, nuestros modelos Eloquent, no sean tan grandes. Bien, para ello vamos a fijarnos en el modelo de datos que vamos a cubrir. Va a ser un modelo muy sencillo. Vamos a tener por un lado una tabla de post que va a tener una foreign key con el modelo user, donde vamos a tener un título, vamos a tener un body, vamos a tener is published, para saber si el post está publicado y si se permiten o no se permiten comentarios. Bien. Y luego vamos a tener otro modelo, que sería el modelo comentarios, donde va a tener una foreign contra user, otra contra post y vamos a tener aquí el body del comentario, pues con el comentario que haya puesto la persona. Bien. Hasta aquí seguro que todo está bien. Nuestros modelos van a ser muy sencillos. Vamos a tener un par de modelos, que va a ser el modelo post, que simplemente tiene un belongs to con el usuario y un hash many con los comentarios, y el modelo comment, que simplemente tiene un belongs to y un belongs to con el usuario y el post. Y por otra parte, el usuario tiene un hash many con post y con comentarios. Bien. Así que hasta aquí seguramente también estamos bien. Y con esto ya tendríamos nuestras relaciones, nuestro modelo de datos, y ya podríamos empezar a escribir controladores y hacer que todo funcionara. Bien. Ahora viene el problema. Imagínate que quieres crear diferentes lógicas. Por ejemplo, quieres hacer un scope para hacer que solo se muestren los modelos, o sea, en este caso los posts, que estén publicados. Bueno, podemos hacer un where y directamente pasar la información desde el controlador haciendo el filtro y esto funcionaría. Podemos hacer también definir un scope en nuestro modelo Eloquent y esto también funcionaría. Scope Published y entonces simplemente llamaríamos al método Published, un método llamado de forma estática, funcionaría perfectamente por el método mágico con el static, y podríamos obtener todos los posts publicados. Bien. Y también podríamos hacer otra cosa, pasarlo a un builder. Para trabajar con un builder, lo que hacemos es crear dentro del directorio models, el directorio builders. Bien. Ya que realmente son para los modelos únicamente. No tiene sentido que lo pongamos en otra capa si no es en la capa de los modelos. Aquí van a estar los builders. Y aquí, por ejemplo, podríamos crear un archivo que sería el postbuilder.php. Y esta sería una clase que necesitamos que extienda de algo que es el Eloquent Builder. Y este Eloquent Builder es el que nosotros vamos a utilizar después en nuestro modelo post. Para conseguir esto, lo que podemos hacer es, como te he dicho, crear nuestro postbuilder, el cual va a extender del builder de Eloquent, Illuminate, Database, Eloquent Builder. Y aquí ya tendríamos nuestro builder. Y podemos empezar a generar lo que necesitemos. Esto pasa a ser un scope, pero no tenemos que añadirle el prefijo scope. Podemos definir este método así. Final, public, function, published, retorno a la estancia del builder. Y simplemente return this where is published true. Y con esto lo que hacemos es retornar todos los posts que estén en estado publicado. Así lo hemos definido nosotros en nuestra migración. Is published, pues es el booleano que nos va a servir para hacer esto. Luego, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, también nos permite acceder a algo que se llama thisModel. ThisModel es el modelo actual con el que estamos interactuando. Imagínate que lo que quieres hacer ahora es, nosotros aquí en nuestra migración tenemos a lo comments. Esto significa que es un flag para permitir o no permitir comentarios. Pues por ejemplo, podríamos definir un nuevo método que sea disable comments, deshabilitar los comentarios. Con este método también podríamos ejecutar directamente una actualización sobre nuestro modelo para deshabilitar los comentarios. Bien, simplemente a lo comments lo ponemos en false y esto ya pues nosotros definimos después la interfaz y permitiría que no pudiéramos publicar comentarios en este post. Otra cosa para lo que nos podría servir también, pues un método para saber por ejemplo si tenemos comentarios en este post y dependiendo de una cosa u otra, pues poder hacer una cosa u otra, valga la redundancia. Con este nuevo método podríamos saber si el post actual, el post en el que estamos trabajando que sería a través de thisModel, tiene comentarios y si tiene comentarios haríamos una cosa o haríamos otra. Bien, así que ya vemos que puede servir para un montón de cosas. Podemos generar scopes, podemos interactuar con el modelo de datos actual, con el modelo que estamos trabajando o gestionando actualmente y para utilizar nuestro builder sería muy sencillo. Simplemente nos tendríamos que ir a nuestro post, a nuestro modelo post que tenemos aquí y normalmente debajo de donde se han definido los atributos y se han utilizado los traits, definiríamos este método. Y solo por hacer esto de aquí, new eloquent builder, el cual recibe el builder y retorna una instancia del post builder, generamos la instancia del post builder que simplemente la retornamos y le pasamos la query y con esto todos los métodos que tenemos en nuestro post builder, justamente aquí, pasan a formar parte de nuestro modelo automáticamente. No tenemos que utilizar el prefijo scope para definir nuestros scopes, no tenemos que engordar de forma exagerada nuestros modelos, lo podemos aislar para poder trabajar de forma ordenada y como puedes ver es una forma diferente de trabajar cuando estamos trabajando con los modelos de Laravel utilizando eloquent. Espero que te haya gustado este pequeño ejemplo. Esto lo puedes aplicar para tus proyectos de una forma súper sencilla, simplemente directorio builders dentro del directorio models y ahí todos los builders que vayan necesitando en tu aplicación y después puedes simplemente escribir los métodos necesarios para poder extraer la información. Recuerda que esto sobre todo es útil cuando vamos a trabajar con scopes o cuando queremos interactuar con el modelo con el que estamos trabajando actualmente. Si te ha gustado, recuerda, puedes compartir el canal, te puedes suscribir al canal, puedes dejar tu comentario y con eso ayudas un montón a que sigamos creciendo. Un saludo.